Ahora bien, ¿cuáles son las señales de alerta que deben prender las alarmas ante la posibilidad de que estés sufriendo de síndrome ovario poliquístico? Las primeras de ellas son las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo. Es decir, ¿cómo se manifiesta el exceso de andrógenos en tu piel? Y la primera señal es el irsutismo. El irsutismo es el término médico que utilizamos para referirnos a la presencia de una cantidad anormal de vello sexual que aparece en un patrón masculino en las mujeres. El irsutismo debe distinguirse de la hipertricosis que es el crecimiento excesivo generalizado de vello que a veces ocurre de forma hereditaria o en pacientes que toman glucocorticoides, fenitobina, diazóxido o ciclosporina. Ojo, la hipertricosis se distribuye con un patrón no sexual. Por ejemplo, una distribución generalizada o distribución más prominente en la frente o los hombros y no es causada por un exceso de andrógeno.